El incremento de los casos de COVID-19 en la capital del Valle y en el departamento tiene preocupado al comercio en general porque aunque no se ha tomado una decisión y la erradicación de un nuevo decreto con pico y cédula o cierre parcial para este sector, desde Fenalco Valle insisten que esto afectaría de forma directa la reactivación económica. Pensar en un nuevo cierre con nuevas medidas restrictivas de pico y placa, pico y cédula, pico y vida sería una medida demoledora, afectaría definitivamente la reactivación que se está dando en estos momentos con la terminación de la cuarentena y afectaría definitivamente el empleo. Un posible cierre sería una preocupación más para el comercio que poco a poco ha ido recuperándose del golpe de la pandemia, que a la fecha está reactivando 50.000 empleos en la región. Nosotros los empresarios estamos haciendo lo propio, respetando protocolos, haciendo que nuestros empleados cumplan con las normas de bioseguridad, de distanciamiento, con sus tapabocas, con sus medidas de higiene y de seguridad sanitaria. El comercio es el primer generador de empleo del país, por eso desde Fenalco insisten en el autocuidado y extremar las medidas de vigilancia y prevención que siguen siendo trascendentales en medio de la pandemia.